¿Qué onda, pibardos y pibardas? Bueno, hoy decidí traer algo distinto a lo normal. Bueno, es que es un canal de variedad, ¿no? No es un canal dedicado a un solo tipo de juego específico. O a dos o tres grupos de juegos específicos. No, 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 es un canal de variedad. Eso que quede claro. Y que es un juego muy curioso que me encontré cuando estaba investigando juegos así de fin del mundo y demás. Básicamente es Meteoron 60 segundos. Tenemos 60 segundos de vida. Y hay varios finales que se pueden sacar. Así que bueno, vamos a ver si los podemos sacar a todos. Es un juego que creo que es cortito, creo. Y creo también que está en celulares. Así que bueno, es un juego para cagarse de la risa, la verdad. Es lo que vi. Vamos a ver qué onda. Tenemos listado de finales. Tenemos esto que no sé qué es. Opciones que, bueno, idioma, sonido. Español, ya está puesto creo. Y tenemos inicio. A ver, vamos a ver cómo nos va. Game by Abo Cabo. Y tiene su Gmail. Así que si no tienen PC, creo que estaba en celulares, creo. No estoy al 100% seguro. Bueno, ya está, basta de hablar. Vamos a ver cómo nos va. En el fin del mundo. Cargando. Cargando. Presentador. Noticia de última hora. La NASA informó que muy pronto un meteorito hará colisión con la Tierra y la misma será destruida. F. Sorpresivamente, la NASA dijo que solo nos queda 60 segundos de vida. Antes que la Tierra sea destruida. ¿Qué acabo de decir? ¿Solo tengo 60 segundos más de vida? ¡Maldición! Recién me convertí en presentador de noticias hoy. F por el tipo, ¿no? Recién conseguí el puesto de laburo y... Ya lo pierde. Me tomó 20 años llegar a este puesto. Pobre chabón. Como sea, ya no me importa mi carrera como presentador en vivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a encuerar? ¿Te vas a poner en bolas? ¡Oh! Lo dije solo por decir porque, bueno... No me lo esperaba, la verdad. No, en serio. No vi esta parte del juego. No me lo creo. Adiviné lo que iba a pasar. Puta vida. No. Y un montón de insultos. Ahí, ahí, ahí. Acá mismo. Tu casa. Tú. Ese soy yo. ¿Qué? ¿Es verdad que la tierra será destruida? No lo puedo creer. ¿Qué se supone que deba hacer con mi vida los 60 miserables segundos restantes? Pregunta seria para ustedes. ¿Qué harían si tienen 60 segundos de vida? Pónganlo ahí abajo, por favor. Sería muy gracioso leer eso. Está bien. Hacer lo que yo quiera, incluso si es ilegal. Supongo que sí, ¿no? No sé. Returbio lo que puede llegar a ser. ¿Qué tal si planto un árbol de manzanas? ¿Para qué si se va a explotar toda la mierda? Maldición. Ni siquiera tengo suficiente tiempo para pensarlo. Vamos. Obviamente. Get ready. Ahí empieza. Oh. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Los caos piña. Matamos todos, ya fue. Habieron bolas ahí también. Obviamente, como se acaba el mundo, salieron pilotos. Tenemos el bate. Toma. El de la bici también. Este también. ¿El taxi se podrá romper? Sí, toma. También se hizo pija. Toma. Los que se están besando. Eh, mirad las galletas. ¿Qué hija de puta me acabo de galletar? Yo también. No puedo matar. Toma. Más colar. Otros besándose. Tomen. ¿Estos que están acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Se me acaba el tiempo? Los 60 segundos. Bueno, se acabó el tiempo. Toma. Explotó toda la mierda. Nos cagamos muriendo. ¿What? Por fin morí. Fue una buena vida. Solo veo un paisaje blanco. ¿Qué es esto exactamente? ¿El cielo? Alguien desconocido me habla. ¿Terminaste? Despiértate, por favor. ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Esto es Sao? ¿Acaso? Ah, ¿dónde estoy? Ah, me cago en todo. Doctor, dice. Acabas de tener una prueba de diagnóstico personal relacionada con la programación de realidad virtual. ¿Eh? ¿Realidad virtual? ¿Entonces la tierra no se destruyó? Correcto. Nuestra última tecnología es como la película Matrix. ¡Aaah! Te permite experimentar una vida virtual en corto tiempo. Analizar tu comportamiento nos ayuda a saber el verdadero carácter de una persona. Bueno, en realidad tengo que decirte que tu familia también vio la pantalla. Disculpen que me atraveso un ratito. Es que, bueno, son las 4 de la mañana. Tengo sueño y, bueno, igual grabo esto y a mi mir. Eh, seguimos. Sí, la familia vio la pantalla. ¡Uh! ¿Ahí están viendo? ¿Sorprendido el personaje? Mamá, mi novia, He-Yoon, y mi sobrino de 5 años. Sí, es que el juego es coreano. Creo haber visto. ¿Todos ustedes me vieron? ¡Hijo! No sabía que eras así. Eres una basura, WTF. ¿Cómo es posible que te consideres humano? ¿Solo porque cae a piña a todos? ¿Acaso eres un psicópata? Dice la novia. No puedo creer que hayas elegido matar personas. Yo creo que debemos terminar. No, para, pobre chabón. El sobrino. Tío. ¿Por qué te reías si matabas personas? ¿Fue divertido? Yo quiero ser un asesino como tú cuando sea grande. Qué mal ejemplo le da al pibito, ¿no? Ah, lo dejó la novia. XD. Bueno, pibes, vamos con otra. A ver qué tal. Sí, creo que se repite todo esto. Lo mismo. Sí, todo lo mismo. Lo que hay que hacer es, para sacar los finales, es hacer diferentes cosas. Voy a probar, a ver. Sí, sí. Voy a esquipear. A ver. Vamos a romper el coche. ¿Qué pasa si le damos un beso? A la perra. Ah, te sigue. Bueno. Cagamos a piña a este. No vamos a matar a nadie. Vamos a ver qué hay por acá. Acá nos encontramos con un parque. Nos vemos besándose. Ah, no, pero. Ah. Ok. Uy, este tiene una armada mesa. Joder puta, la mesa armada. Tome, tome, tome. El líquido. ¿Qué es esto? Tienes un receptor nuclear. Haz creep para recibirlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acaba el tiempo, saca. Vamos a probar el coso nuclear, a ver. Uh, voló toda la mierda. Ah, destruí yo el planeta antes que el meteorito. Al parecer. Por fin morí. Fue una buena vida. Ay, sí, todo esto es lo mismo, ¿no? Acaba de tener una prueba de diagnóstico. Sí. Vamos a saltar todo lo que ya vimos, lo vamos a saltar porque no voy a volver a leer todo eso. Ahora sí. Todos ustedes me vieron. Supongo que el diálogo de estos cambiará según el final que saquemos. Hijo, yo creo que fue una buena idea que hicieras esta prueba de personalidad. Estoy de acuerdo. ¿No sería mala idea aislarlo de nuestra sociedad? ¿Qué? ¿Por qué usó la bomba nuclear? Él siempre causa sufrimiento a las personas cuando pasa por dificultades. ¿Qué? ¿Qué es un loquito o qué? ¿Usar una bomba nuclear para matar a todos los seres humanos es loco? Claro, porque me suicidé, ¿no? Me suicidé y eso es lo que... ¿Es una locura o qué? Tío, ¿crees que fue lo mejor matarnos a todos ya que de todas maneras vamos a morir? De todas maneras vamos a morir. Más adelante en la vida voy a matar personas mientras muero. Igual que tú, tío. Y ahí se va a explotar con la dinamita ahí. ¡Re kamikaze! Ah, no hubo imagen. Bueno, va a haber algunos cortes porque no saqué un final. Así que bueno, la cagué. No salió nada. Vamos a ver qué pasa por acá. Me cago en el perro, ese no me deja pasar. Estaba pensando cómo saco los finales. No sé si esto servirá de algo, pero bueno. Disculpen que no dije nada, xd. Estaba concentrado. Estoy pensando. Es que estuve, hice varios intentos y no saqué nada. A ver. Sí, 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 sí. Sí, vamos, saltamos otro de esto. Hijo, ¿por qué besaste a esos hombres? Ahí está, sacamos otro. Eso nunca lo habían dicho. Creí que no iba a servir, pero había que intentar. Eso era todo lo que querías hacer antes de que la tierra sea destruida. Pero mami siempre te apoyará. Salud, te apoyo. ¿Qué piensa? ¿Qué es gay? Eras gay. Eras gay. Debió ser difícil tratar de esconderlo. Me hubieras dicho antes. Así no me hubiera gastado mi tiempo contigo. Pobre la novia. Adiós. Sobrino dice. Tío, ¿qué tal les ves dar, chicos? Tengo curiosidad. ¿Se hace así? Así. Lick, 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 Lick. Guau, el sonidito. Bueno, basta. Mañana voy a meter mi lengua dentro de las bocas de todos los niños del jardín de infantes. No, pará, es re turbio. Señor. Su inspección ha terminado. Es un resultado inesperado. Guau, ¿qué le pasó al creador de este juego para hacer ese final de que... Dice eso el pibito de meter la lengua a todos los niños? A decir verdad. A mí también me gusta eso. Jejeje. Podríamos ir un día juntos a un café y sonrojadito ahí. No, pará, eran re trolos. Es que no me lo esperaba. Vamos con otro. A ver cómo nos va. Vamos a ver qué pasa si no hago nada. Lo bajamos ahí. Y hago un corte. A ver qué pasa. Vamos a jugar. Bueno. Estaba viendo eso aquí de... Violencia, besos, no hay nada. Se acabó el tiempo. A ver, no creo que pase nada. Pero bueno, por intentar... No hacer nada. A ver qué pasa. Saltamos todo. Ese es mi hijo. Otro final nuevo. Estoy muy orgullosa de ti. Y viera. ¿Qué? Hubiera. Está mal escrito. Hubiera estado muy decepcionado. Muy decepcionada si le hubieras hecho daño a otras personas, supongo. Estaba mal traducido ahí, le faltaban palabras, todo, no sé. Y una letra mal escrita. Estoy tan aliviada, mi amor. Creo que es mejor no hacer nada en esta situación. Si yo fuera tú, también me habría quedado y no hubiera hecho nada para dañar a otros. Eres el tipo de novio que yo había imaginado. Hacer esta prueba fue buena idea. What the fuck? ¿Y el pibito no dijo nada? Jiji 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 jiji. ¿Cuántos jijiji? Jiji 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 jari. Están todos ahí dibujados raros ahí festejando, no sé. Ah, parece que era un final bueno, ¿no? Ah, sobrino. Estos puntitos a lo red de Pokémon. What? Aburrido. Eso no hace musiquita turbia, dije yo. ¿Qué pasa? Vamos con otro. ¿Saben lo que vi? Que hay un cohete. A la derecha de todo. Este maldito perro que no te deja pasar. Ah, se puede matar. WTF, están muertos igual. Si yo sirvo igual. Uy, acabo de destruir el cohete. Soy un boludo. Bueno. Acá estamos de vuelta. No, córranse, yo quiero el bate. WTF? Ahí está. Bueno. No me salió lo que quería mostrar. No hay problema. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. Eso quería hacer, eso quería hacer A ver si funcionó Sí, nos sacrificamos Funcionó lo que quería Salvamos a todos Todos son los héroes Llevo un montón de cortes, aviso Hijo, es muy lindo ver que terminaste algo Que incluso el Pentágono no pudo hacer Como sea, lo que hiciste fue maravilloso A Bruce Willis ¿Te parecías a Bruce Willis en la película Armagedón? Ey, eso fue asombroso, pero... No es a lo que yo estoy acostumbrada ¿Qué? ¿Acaso no te esperabas eso? Tú salvaste a la Tierra No sabía que eras tan responsable ¿What? Digo, me inspiraste a sacrificarme por la humanidad Voy a convertirme en un héroe Que sacrifica su vida Por un bienestar común, como tú Bueno Vamos con otro La verdad es que no tengo ni idea de qué voy a hacer ahora Pero bueno Veamos, a ver, ¿qué se me ocurre? Sobre la marcha Veamos sobre la marcha Matamos a estos giles Me encanta robarle el bate A ver, quiero probar una cosa Dale, ven, ven acá Más rápido Ok Y si está muerto el perro Bueno Eso quería ver A ver qué pasaba Ya sé, vamos a escapar solos en... Hijo de puta Ahí está Ya sé lo que haremos Vamos a escapar en el cohete Solitos No, no tengo la... Mierda esa para disparar Uh, me caga cachetada Bueno Esta la voy a dejar de prueba Besamos a todo el mundo Eso Le robamos Apare Sé que acá no saqué nada Así que bueno Este... Solamente era para mostrarles Lo que quería hacer Vamos Vamos No era pistola Era AK-47 Soy un tarrado Le decía pistola Bueno Vamos a huir en el cohete Solitos A ver qué pasa Ahí está Nos vamos a la mierda Escape solo Nos dejamos morir a todos Y nosotros nos fuimos a otro planeta Uy, esto es distinto Esto es distinto Doctor Y... ¿Eh? Inicialmente el programa Debía haber finalizado automáticamente He encontrado un pequeño error He encontrado un pequeño error Siendo yo el desarrollador de este programa Ni siquiera pensé en escapar Usando la nave espacial Espacial Oh querido Nooo, despiértalo a mi hijo Creí que fuiste en la nave para explotar el meteorito Pero lo cogiste para sobrevivir por tu cuenta No tenía ni idea de que fueras tan egoísta Weee Creo que tenemos que terminar Weee Sobrino Oh, entiendo No hay nada más importante que tu vida propia ¿Verdad, tío? Perfecto Voy a escapar como un cobarde Lejos del peligro Igual que tú, tío Ok Ese final fue Bien loco Bueno Después de muchos intentos Creo que ya tengo un final Un posible final Veamos Creo que hay que Besé a tipos Pero ahora que pasa Si besamos todas a minitas Bueno Vamos a No, no, no Esperen, esperen 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 ¿Verdad? Aquí hay que sacar la piña ¿Verdad? 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 Las miguitas están todas acá. Bueno, veamos. A ver si salió al final o no. La contraparte. Uno era el final de salir del closet. Y el otro, no sé, de las miguitas. De que es un mujeriego. Veamos. A ver. Hijo, ¿estás necesitando más besos? ¿Por qué besas a esas chicas así? Tenía la expresión más feliz que jamás te hayas visto. Debió sentirse muy bien. Tío, ¿se siente bien besar a una chica? Tengo curiosidad. ¿Cómo se hace así y así? Sí, lo mismo que hizo hace un rato, pero con chicas esta vez. Mañana voy a poner mi lengua dentro de las bocas de todas las niñas del jardín de infantes. Ah, returbio. La novia. Uh. Puntitos. Ven acá, lo va a cagar a piñas. Mierda. Y lo persigue, lo quiere matar. Espera, amor, cálmate. Esto es realidad virtual, es solo un juego. Yo no soy así, lo juro. Esto es un malentendido. No te me acerques. Nooooo. What the fuck? Pensé que lo iba a matar. ¿Amor? Eh? Sí. Eso es, sabía que entenderías. No, no te confíes. Te entengo. Está mal escrito. Te tengo a ti. Te tengo a ti. Te tengo a ti. Nunca intentaría salir con otra mujer. Te trataré mejor desde ahora. Yo estaba equivocado. La novia no dice nada. Con puntitos. Sí, estabas equivocado. Tú mereces morir. La cara. Sabía. What the fuck? No, para. La de la lucha libre. Nooo. Mierda. No sé qué. Hay un montón de insultos. Fu. Fuá. Tremendo golpe. Uh. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo pija. Con sangre todo. Pobre yo. Sobrino. Tío. ¿Estás muerto? Por fin morí. Fue una buena vida. Solo ve un paisaje en blanco. ¿Qué es esto exactamente? ¿El cielo? Terminaste. Por favor. Despierta. Ah. ¿Dónde estoy? Eh. Otra vez todo esto. Espera. ¿Estás bromeando? No, espera. ¿Estás loco, hombre? No me lo esperaba. Se volvía a repetir todo. En la cara ahí. Lo leo una tremenda piña con sangre. Lo leo una tremenda piña con sangre. Y no me lo esperaba. Se volvía a repetir todo. En la cara ahí. Lo leo una tremenda piña con sangre. Y ese es el final. ¿Qué pasaría si matamos a todos? Vamos a comprobarlo. ¿Será otro final? No creo, ¿no? Pero yo maté un montón. Hay gente. Antes. Maté montones. No sé. Bueno. Igual vamos a matar gente. Vamos. 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 Lo que necesito es esto. Listo. Matemos a todo el mundo. No se salva nadie. Todos van a morir. Matemos a todos. Creo que se puede matar a todos los del juego. Que son... A ver si llegamos. Sí, todos los de la bici. Todos los del... Aquí. Vamos, 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 vamos. No dejamos vivo a nadie. Creo que hasta rompí el cohete. Maté a todos. No quedó nadie. Creo que no hay nada acá. Para este lado. No. Listo. Murieron todos. Jajaja. Mirá todos los cuerpitos ahí. Se acabó el tiempo. Cerró lo final. Veamos. A ver qué dice la familia. Hijo. ¿Estás loco? ¿Por qué mataste a tanta gente? Era... ¿Eso es lo que querías hacer antes de morir? ¿Aló? ¿Policía? Dice la novia. Hay una persona lunática aquí. Por favor venga a arrestarlo ahora. Tío. De todas formas el mundo se iba a terminar. Así que mataste a cualquiera que viste. Tienes razón. Voy a morir algún día también. Así que no importa si... Me matas. Si me matas o muero por mi cuenta. Returbio. Así es como se dispara un arma. Así es como... Matas. Así es como se... No sé qué dice acá abajo. Algún día voy a ser un asesino aficiente. Igual que tú. Hay algunos bugs. En los textos. Malditos textos. Textos. Maldita traducción. Uh, se los lleva. Se los lleva a la cara. A preso. Ay, con el sobrino también. Los dos. ¿Por qué el pibito, no? Re random. ¿Por qué si es menor? Mierda. Mierda. Se me acabó el tiempo. Hay que ser más rápidos. Hay que hacerlo rapidísimo esto. Hay que hacerlo súper rápido. A ver si lo podemos hacer. Es que son 60 putos segundos de mierda. Mierda. Vamos. Se ve el fuego. A ver si lo conseguimos. Mierda. coins. Y, bality. Spieren la sicran. A ver si lo conseguimos. Que es una gran cañaje. Hija de puta, me cago un cachetazo Rápido, 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 rápido Rápido A ver si llegamos, 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 llegamos Llegamos Vamos Destruimos, no matamos a nadie y salvamos la tierra sin matar a nadie, veamos Casi esquipeo eso, soy un tarado, no sé en qué estoy pensando Yo estoy cansado de tantos intentos, llevo un buen rato acá Veamos a ver qué dicen Hijo, verte salvar el mundo como un héroe fue maravilloso, pero... Sentí como si no fueras mi hijo, que no lo conoces todavía tu hijo Sentí como si estuviera viendo un juego con un superhéroe como actor principal ¿Eres el novio que yo conozco? ¿Has hecho esta prueba más de una vez antes que esta? ¿No practicaste esto para tratar de atraerme o sí? Tío, eres el mejor Wow, yo también me voy a convertir en alguien que se sacrifica para acabar con el mal Y eso fue todo, tenemos todos los finales Asesino, pista ¿Quieres ver una pista? Sí, el ending sale cuando estás jugando muy duro Puedes obtener una bomba nuclear en el laboratorio del oeste Se ve el bulldog Se ve fácil de distraer si conoce una mujer Claro Cosuicidad Explosión del meteoro Toma la bomba nuclear occidental cuando hueles el meteorito que viaja en el cohete este Está bien sacrificar un poco por un bien mayor Héroes, si eres un héroe no debes sacrificarte mientras salvas el planeta La poesía en el este es vulnerable a la belleza Puedes obtener el bate de un bateador amándolo Asesino, sangre fía Vamos a matar tanta gente como puedas a tiempo Me dice 60 segundos Vamos a amar cuantas mujeres sean posibles Saliendo del closet Vamos a amar cuantos hombres sean posibles Escape solo Fuiste capaz de moverte de un lado a otro cuando estabas en un goete Vamos a dejar la tierra y escapar Y respiración No hagas nada excepto respirar Ok Mi final favorito fue el de la novia ¿Y el suyo cuál fue? Jeje Ay Esto Perdón por tantos cortes Pero veamos esto último y ya para finalizar el juego Saludos Soy el doctor Entre comillas Aprecio mucho que hayas jugado hasta el final Me da la sensación de que va a haber un tremendo plot twist O algo así Gracias Antes que terminemos este juego Me di cuenta de qué tipo de persona eres Siento que es como que el desarrollador me está hablando directamente No sé Nuestra última tecnología nos ha permitido saber qué tipo de persona eres Por medio de tu forma de jugar Lo creas o no ¿Quieres averiguarlo? Top secret Esto es interesante El primer final que pasaste fue Final de asesino Nos dice que Res Eres Está mal escrito Una persona normal Crees que los juegos son solo juegos Obvio Creo eso Entonces crees que con disfrutarlos es suficiente Y sí Disfrutarlos ya es suficiente El segundo final que pasaste es El final co-suicida Aunque tu familia estaba mirándote Tú presionaste el botón nuclear Eres una persona muy curiosa Sí que lo soy Presionaste el botón nuclear por simple curiosidad Así es Crees que un juego es solo un juego Obvio que sí Eso es todo Por favor tomo este análisis Como una diversión No lo tomes No te lo tomes en serio Ja 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 A veces imagino que nuestras vidas Es una realidad virtual como The Matrix Como Matrix Sí ¿Cambiaría algo si en realidad lo fuera? Uh Para pensar señores Tremenda pregunta Es hora de decir adiós ¿Se imaginan que somos? ¿Estamos en una realidad virtual viviendo realmente? O que somos como los sims Y que nos controlan Y que nos controlan Los más locos de tu vida Meteoro 60 segundos Así que nada Van a haber muchísimos cortes y tal Pero espero que aún así se hayan cagado de la risa Y si los cortes para que no se haga tan largo Y bueno eso Si quieren más juegos así bien locos graciosos Y todo eso Porque si yo me cagué la risa Mi final favorito Vuelvo a decir Creo que lo dije Es el de la novia No sé cuál fue el suyo Pero bueno Ahí lo tienen Creo que está parando Y también Para iOS Supongo que también Ahí pondré los links Y se los descargan Y se los juegan Que es un cago de risa Y nos vemos en la próxima Con más juegos locos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!